Vida y pasión, lunes a viernes, 8 de la noche, Canal 21, tome el control. A continuación, Código 21, Canal 21, tome el control. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Código 21. Estamos en un día jueves ya, imagínate cómo va volando. Va volando esta semana, jueves 17 y también el mes definitivamente va volando. Estamos ya más de la mitad de este mes de marzo. Nosotros le damos la bienvenida a nuestro programa una vez más. Es un gusto tenerlo con nosotros. Y si podemos agregarle también, el año va avanzando, Alex, el año. Pero bueno, mira, aquí nosotros lo recibimos una vez más. Es un placer que usted pueda compartir junto a nosotros. Tenemos grandes historias para compartirle como cada noche. Bienvenidos.